Existen siete cremes, todos son totalmente diferentes. Hembra macho. Tienen diferentes presentaciones porque lo sacan de diferentes laboratorios. Este creme es en agüita, tiene buena fragancia. Viene con amulético también, muy bonita presentación. Esto no es colombiano, esto es de Bogotá. Tipo exportación, muy bonito también, a dos mil pesos. Si no hubiera sido por el creme, yo no hubiera acogido a este, con todito lo enamorado y perro que era. La Marquesa de Yolombó, Tomás Carrasquilla.